Y también en la Moncloa el presidente del gobierno se ha vuelto a reunir esta tarde con Pedro Sánchez para informarle de los pasos que está dando el Ejecutivo. Los dos han vuelto a mostrar, Pilar, una imagen de unidad frente al desafío independentista. Pues sí, desde luego aquí y ahora Pedro Sánchez ha aparcado sus habituales críticas a Rajoy y nos ha explicado que prevalece, hay que salvaguardar la unidad ante la envergadura del desafío independentista. Pedro Sánchez le ha dicho a Rajoy, eso sí que después del día 21 de diciembre, después de las elecciones, habrá que dar una respuesta política. La suya, como todos sabemos, es la reforma de la Constitución. Pero hoy aquí ha venido a mostrar el apoyo sin fisuras del PSOE al gobierno los pasos que se tengan que dar. Que vamos a apoyar el recurso que va a presentar el gobierno de España al Constitucional, que esperamos que la sentencia, lógicamente, sea favorable y que, en consecuencia, califique de inconstitucional, como parece que así va a ser la resolución aprobada ayer en el Parlamento de Cataluña, y que los representantes del Parlamento de Cataluña acepten y acaten esa sentencia. Gracias.